¿Quién diría que la sana tradición de romper la piñata palos para conseguir dulces, frutas o juguetes provino de China? Bueno, no exactamente, pero siglos atrás se fabricaban con papel figuras de vacas y bueyes para llenarlas con semillas y pegarles con palos de colores y luego las quemaban para las buenas cosechas. Gracias a Marco Polo, la pignata en italiano llegó a Europa, incluyendo España, y cada año durante una fiesta conocida como domingo de piñata se rompe una de siete picos que representa los siete pecados capitales. Los mexicas rompían figuras de barro colgadas en una cuerda decoradas con plumas y estaban rellenas de piedras preciosas para celebrar al dios Huitzilopochtli. El parecido de las tradiciones hizo que se fusionaran hasta la costumbre que tenemos hoy en México. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Gracias!